Música Tradición familiar y la receta secreta forman parte de los elementos con los que se elaboran los tradicionales coricos y picones de Villa Unión, dos productos artesanales que son elaborados al interior del hogar de la familia Zabalsa Ozuna, los creadores de esas delicias culinarias. Es un producto artesanal, todo está hecho artesanal, el horno es artesanal, ya es algo ya de herencia de familia de muchos años, una tradición. El gusto por la panadería y el seguir con la tradición familiar mantiene a los Zabalsa Ozuna conservando la herencia del sabor que sus padres les han enseñado a preservar en los tradicionales picones y coricos. Pues yo digo que es el amor familiar, la pasión de trabajar, porque ya se levanta uno con el deseo de seguir trabajando. Son recetas secretas. Así es. Esos ricos panes forman parte de los productos que elaboran los Zabalsa en Villa Unión y que son muy vendidos a la orilla de carretera y hasta por pedidos se envían a otras partes de la República Mexicana e incluso fuera del país. Pues principalmente el turista, los coricos y los picones los turistas se van ya sea para el sur, para el norte, para el otro lado, la gente que viene los pide. El proceso y elaboración es parte de la receta secreta de la familia y el horneado de esos deliciosos panes se realiza en un horno artesanal, construido por los propios hijos para conservar la temperatura y el sabor que solamente ese tipo de hornos dan a los panes hechos en casa. Nosotros lo hicimos, yo y mi papá, lo hicimos con ladrillos, barro, tierra dama y ya lo prendimos, ya que lo elaboramos lo prendimos. ¿Le da un sabor especial al pan? Eh, sí. Los Zabalsa Ozuna dicen que su padre les ha enseñado en vida todo lo que saben del oficio panadero, pero las creaciones originales con la receta secreta de los coricos y picones son lo que les han merecido el reconocimiento, no solo de los pobladores de Villa Unión, sino también de turistas y visitantes que van a esa sindicatura. La única familia que aquí elabora los coricos y los picones es la familia Zabalsa, ya hace más de 38 años elaborando los coricos y los picones. Aquí en Villa Unión sí, somos los únicos que hacemos los coricos, los picones. Los coricos son un producto artesanal que se elabora con ingredientes tales como la masa de maíz y el pinole, mientras que los picones son panes que llevan una receta especial en su preparado. Es por eso que esos panes artesanales tienen un sabor único, auténtico y especial, pues además de la materia prima, llevan consigo impregnado la tradición familiar, el amor y el gusto de brindarle a la gente una pieza especial para el deleite de sus paladares. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.